Esto es cumplir esta palabra del gobernador de que los salarios no caigan por debajo. ¿A cuánto seguiría ya con la totalidad de agosto? De agosto llegaríamos al 45,6% que es lo que quedó acordado en paritarias. Con los gremios compartíamos y la verdad que estamos viviendo día a día. La realidad macroeconómica obviamente nos condiciona de alguna manera. Ahora coincidíamos que va a ser una paritaria muy especial, que por ahí se pueda tomar alguna otra metodología, y no la que habitualmente se hace, que es cerrar un semestre completo. Pero bueno, el diálogo, siempre el diálogo en paritaria, en la reunión de hoy, escuchar a los trabajadores, que ellos nos puedan escuchar a nosotros, y seguramente llegaríamos también a partir de agosto en la nueva paritaria a algún acuerdo, respetando siempre lo que dijo el gobernador, que los trabajadores no cobren por debajo de la inflación. Y otra cosa también que le comunicamos, y ellos lo valoran mucho, que también una decisión que el gobernador hace bastante tiempo, que los incrementos que se otorgan a los activos, en el mismo momento se liquidan a los pasivos, o sea que también los jubilados de la provincia van a perseguir este 10% en liquidación completa. Genera una gran expectativa, una decisión política de englobar tres ministerios que están directamente relacionados, y fortalecer la figura de Sergio Massa, obviamente englobar esta situación. Con la expectativa y con la esperanza de que realmente sea para bien, hay muchos sectores, muchas presiones, muchas intenciones a veces, uno, por ahí está, depende qué medio de prensa lee una cosa u otra, soy muy respetuoso de todos ustedes, pero sinceramente con mucha expectativa, y lo considero favorable, por supuesto también destacar, porque tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo de trabajo con Silvina Batakis, quien fue, bueno, poco tiempo a cargo, estuvo del Ministerio de Economía, pero rescatar también su compromiso con el proyecto político, y hoy hacerse cargo del Banco Nación. Por eso... La gente tenía vinculación con las provincias, ¿qué pasa con Massa y el vínculo con Entre Ríos? No, de Batakis, Silvina era secretaria de provincia, entonces era el diálogo permanente, era la representante del Gobierno Nacional en la Comisión Federal de Impuestos, o sea que era permanente. Obviamente el presidente de la Cámara de Diputados, que creo que todavía es, tiene diálogo directo con el gobernador, y parte del equipo que trabaja con Sergio Massa, también tenemos diálogo nosotros, incluso hay el riano por ahí, que formaría parte seguramente de parte del equipo que lo acompañe.